Yo creería que así está bien, ni tan rápido ni tan lento. Ok, entonces ahora hay que, digamos, quitarle ese LED, la resistencia y ponerle un cable porque esa va a ser la entrada del circuito. Este, vamos a ver, quiero ver algo, quiero ver algo, chicos, vamos a ver, eso lo tengo, los dibujitos. Vamos a ver. Aquí, miren, mi hijo, aquí sería la entrada. En el LM3914, aquí donde está el potenciómetro, se ven dos líneas, pero recordemos que como nuestro 555, ya la Tierra ya está conectada en común con el circuito. ¿Sí? Entonces, sí va, sí lo armó en el mismo protobor. Sí. Entonces, ahí no hay problema. Eso es cuando es un circuito extra, pues hay que conectarle la Tierra con la Tierra y esta sería la entrada, ¿me? Aquí donde dice PROB. Entonces, ahí entra la resistencia de 10K, que entra aquí, que está en medio de la potenciómetro de 5K, que va a la pata 5, ¿me? Pero ¿de dónde va? Acá. Ahí es la entrada, la resistencia de 10K, ¿verdad? Entonces, el 555 tendría que verse, o sea, cómo se dibuja, ¿verdad? Tendría que verse ahí. Sí, en su cuestión, pero métale ahí la señal y miremos. Porfis. ¿Puedo mostrar? No sé si está bien. ¿Qué cosa? Ya, todo el circuito. Ajá. ¿Tiene que estar o hacer como lo que hacía con Nelson? Como no tiene una señal de entrada todavía, solo pasan las líneas así. ¿Ner solo funciona en líneas? No, no hace como la de Nelson. Quiero ver. Estarles si tiene algo mal. No puede ser que no. Muéstrame. ¿Y si le mueve el potenciómetro? No se quita de A. Pero ese es el de velocidad. Ah, pero ¿y el otro? No funciona en los otros. Ah, no. Entonces está mal armado. Entonces hay algo ahí que está mal armado. Porque pongas el de la velocidad y cambia. Ahí está. ¿Verdad? Sí. Pero el otro que es que uno se hace para el horizontal y el otro es para el vertical. O sea, las líneas se van, se mueven así. Entonces algo está ahí mal armado probablemente. Hay que revisarlo. Revísalo despacito. Vaya bien. Muy bien. Pero ahí va. O sea, ahí ya solo es un detalle. Probablemente de donde está el potenciómetro que no funciona mucho, ahí es donde está el error. No el otro. ¿Sí? ¿Sí? 555 conectado. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí quedó. ¿Me vale el potenciómetro? ¿De cuál? ¿De 555? No, su 555 déjelo sin tocar. Ahí miro yo que logra, sí logra dibujarse. El de la velocidad y el de arriba abajo. Vaya probando. Sí, sí. Ahí está mejor. ¿Y el otro? Voy a darle el otro. No, bájale, bájale. O sea, estaba mejor como antes. Ahí, ahí, por 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 ahí. Sí se dibuja el... Y bájale la velocidad, quiero ver. O súbale la velocidad al 555. A su 555. Ahí, ¿a qué velocidad está? ¿Muy lento o muy rápido? Más rápido. Más rápido. Entonces, póngalo usted más rápido. Permítame, mijo, permítame. Mi estimado. Perdón, Nelson. ¿Me está mostrando, mijo? Díjese que sí está graficando. Sí, ahí. Sí, sí está graficando. Ahí se nota la subida y la bajada, mijo. Del 555. Pero es que ese es un 555 malo, pues. O sea, ¿cómo le explico? No es fino como lo podría producir un generador, ¿verdad? Mire, y de casualidad le pregunto yo. Podríamos hacer algo así, solo para ver, por ejemplo, los audífonos, los audífonos viejitos. O un audífono viejo que ya no, usted ya no lo usa. Tiene, tiene la, tiene la bananita, ¿verdad? Está la bananita y tira un cable, ¿verdad? Y ese cable llega a un lado y se separa en dos para las, para las bocinas, ¿verdad, mijo? Así, así lo tiene. Pero de repente, si usted pudiera cortarlo, o sea, lo cortamos, lo cortamos de acá, ¿verdad? Lo cortamos de acá y lo pelamos. Entonces, normalmente, si tiene tres, o sea, tres anillos, uno, dos y tres, ¿verdad? Si tiene tres anillos, le van a salir tres cables. ¿Sí? Uno es para L, el otro es para R y el otro es neutro. O tierra, ¿verdad? Como usted lo quiera ver. Entonces, lo que se hace es que ya peladitos, esos normalmente vienen, ¿cómo se le llama esto? Vienen con, vienen no con plástico, sino son, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Ay, no, qué cabeza la mía, está. Esmaltado, viene esmaltado. Entonces, hay que, con un fosforito, pelarlos y con una pequeña navajita. Y los pelados, eso ya lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que usted hace es junte L con R, ¿verdad? Y lo vuelve solo un cable. Y el neutro, pues, es el otro cable. Entonces, en la entrada que usted vio, pues, está así, ¿verdad? Conectado a la tierra, ¿se acuerda? Y está conectado a la resistencia. Entonces, este, que tiene L y R, iría a la resistencia y el neutro, pues, iría a la tierra. Y lo que va a hacer con la bananita es conectarlo a su teléfono. Entonces, pone música. Podría poner música. Y eso saldrían señales, aunque también habría que ver, ¿verdad? Pero sí se nota que está graficando. O sea, yo que lo he armado otras veces, pero ese 555 difícilmente va a generar una señal estable que lo lea ese pequeño. ¿Verdad? ¿Puede, mijo? Le pregunto. ¿Tiene algún su... Bueno, ni le pregunto si puede. Mejor le digo, hágalo. Porque, de todos modos, tenemos tiempo. O sea, tenemos todavía tiempo la otra semana. Y si no tiene ahorita, consígase unos. ¿Sí? Consígase unos audífonos. Así como los que tengo, mire. Entonces, lo cortamos, ¿verdad? Y le sacamos los cables. Entonces, mi teléfono me va a servir para generar audio. Generar una señal de entrada. ¿Me entiendes? Ya que no tenemos... ¿Cómo se llama esto? No tenemos un generador de funciones. Entonces, tal vez el teléfono genera mejor las mejores señales que lo que genera ese 555. Pero va a generar señales así como es voz. ¿Verdad? Entonces, no va a generar una sola señal. Lo ideal hubiera sido con un generador. ¿Verdad? ¿Estamos, Nelson? Sí, probé. Ok. Sí, mijo, por favor. Ah, qué bonita. Solo que usted, digamos, lo soldó... Unas arriba y otras abajo. Ok. No tiene contacto con nada, ¿va, amigo? ¿Listo? Ya, por favor, todos y todos funcionan. Ah, bueno. Entonces, no hay contacto. Ok. Entonces, ahí ya terminó lo más difícil. La pantallita. Ahora comienza a armar el circuito. Ánimo, muchachos. Todavía tenemos la otra semana. Yo creo que son los carales que no están bien metidos. Y cuando le mueve los potenciómetros. Aquí también está encendiendo lo de arriba. Cuando lo muevo, me comienza a encender lo de aquí. Lo de abajo, pues, bueno, todo. Fíjense que, bueno, hay una modificación, ¿va, chicos? Ahí en el tercer video. Ah, pero igual, profe, a mí se me olvidó como en el... Se tiene que conectar uno de estos cables de negativo. Una pata no hay. No hay conectados a pata. Eso puede ser. No hay conectados a pata. Ok, ok. Chicos, bueno, no se alteren tanto. Pero ya solo tenemos la otra semana para ese proyecto, oyer. Entonces, sí, ahorita los que van más atrasados son los que deben de ponerle más copo a esta situación, oyer. Entonces, ¿cómo se llama esto? Terminen. Los que no han terminado su... ¿Cómo se llama esto? Su pantallita, termínenla este fin de semana, porque ya la otra semana sí, no con aquello de que todavía estoy en la... Termínenla de una vez, así ya solo vemos lo del circuito. ¿Oyeron? Bueno. Está bueno, chicos. Diles, pues, buen provechito. Los miro el lunesito. Bueno. Los miro el lunesito. Los miro el lunesito. Los miro el trasata. Gracias por ver el video.